¡Mayo! 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 ¿Qué haces ahí? No hay nadie con quién jugar ¡Mayo! ¿Pero cómo qué jugar? ¿Cómo qué jugar? ¡Mayo! ¡Dios! Ven aquí ¡Mira! Si me estás viendo ¡Que somos libres! ¡Mira! ¡Que libres! ¡Pero qué libres! ¡Mayo! ¿Tú no te acuerdas de lo que pasó anoche? Que nos dispararon los policías ¡Han huido todos! ¡Algo ha pasado! ¡Han huido todos! ¡Todos los presos! ¡Todos se quieren matar! ¡Vente! ¡Mejor vamos a buscar cosas! ¡Estoy bajando! ¡Estoy bajando! ¡Ay! ¡Estoy escuchando disparos! ¡Tenemos que escapar de esta isla! ¡Vamos! 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 ¡Es la isla de Alcatraz! ¡Es la isla de Alcatraz! Bueno, antes de seguir con el vídeo, si queréis saber cómo escapamos de la prisión, esperad un segundito porque esto es una pasada. Fijaros el nuevo lobby de Pug Mobile, ¿vale? Que es realmente increíble. Lo han mejorado un montón y tiene un montón de cosas nuevas que podéis descubrir descargando el juego aquí en la descripción. Tenéis el link, ¿vale? Y podéis jugar este juego y descubrir todo lo nuevo que tiene porque hay un montón de cosas nuevas en el mapa que ahora veréis. Así que vamos, ¡dentro vídeo! ¡Y! ¡Pero mío! ¡Aquí está acá atrás! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! Sí que no está adelante, ¿no? ¡Esta detrás! ¡No! ¡Esta detrás! ¡Escucho! ¡Escucho un coche! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Es un avión! ¡Ah! ¡Es un avión! ¡Corre, corre! ¡Escondete, Ríos! ¡Escóndete, tranquilo! ¡Me escondo, me escondo! Ya está, ya está, ya está. ¿Dónde estás, mayo? ¡Qué gente! ¡Escucho gente! ¡Ríos, ven! ¡Dónde! ¿Dónde estoy yendo? ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! своеciente, ¡estoy yendo! ¡Estoy aquí! h&a h&a h&o 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 field e h&o a afi F5yf horns Toma Hay alguien No hay nadie creo Vale, luteamos, luteamos esto, luteamos esto Salimos, salimos, salimos A ver Vale, tenía, tenía cosas Así como ese, lo van a querer atrapar Si, si, por eso vamos a buscar Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, no No, no, vete, vete, vete Está, está ya, está ya enfrente Está al frente, lo veo, lo veo Hay que salir para atrás Sal por detrás, sal por detrás Corre, hay que coger un coche O algo Viene otro, viene otro Para acá, para la derecha Aquí, aquí está Vale, muerto Buena, buena, buena Viene el otro, viene el otro Viene el otro, viene el otro corriendo Es su equipo, eh Está ahí Si, si, viene, viene por la izquierda Mira, 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 mira Por la izquierda, Rius Ah, por la izquierda Salto del tigre ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Muerese mamayo! Vamos El salto del tigre funcionó Que no se quiere atrapar Tiene que quedar otro, tiene que quedar otro, eh Porque no ha caído del tirón, eh Tiene que quedar uno Vale, eh Hay que coger el arma Hay que coger un coche Vente, vente, vente Aquí, detrás de la pared Mejor ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre! Vale, vale, vale Huimos de la cárcel, huimos de la cárcel, huimos de la cárcel Venga, vamos, vamos, vamos Vente por la derecha Vente, vente, vente Dale, dale, dale Por aquí viene un coche A ver, no sé si funcione Mira, es ese grandote Dejamos si funciona Mira si funciona, corre Yo voy, yo te vigilo a las espaldas Dios, mira como se ve el cielo Es un buen día para escapar Es un precioso día para escapar, Mayo ¿No funciona este coche? No, no funciona este coche Y este camión Eh, una moto Una moto, Mayo Te escucho gente, querido Rius Escucho pasos, escucho pasos Vente aquí por las trincheras Vente aquí por las trincheras Vente aquí por las trincheras ¡Ah! ¡Ah! Mira unos trincheritos aquí Vale, perfecto, para esconderse Vale, Mayo Mayo, hay que subirse a la moto Surte a la moto, corre, corre, corre Vente, Rius Vámonos, vámonos, vámonos Vente aquí por el rio Listo, vente aquí por el río Sigue recto Recto, recto, vamos recto Rius, tenemos que escapar en una lancha o algo Vale, hay que ir, hay que ir a un río A una playa o algo, Mayo ¿Tú conoces alguna? No sé, yo que... A la derecha creo que está la playa A la derecha Vamos a la derecha, vamos a la derecha A ver si lo vemos, corre A ver si hay una playa o algo Listo, se me está quedando sin gasolina Esto Hay otra moto, hay otra moto Para, 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 la cogemos Si aguanta, si aguanta, si aguanta yo creo ¿Si? ¿Seguro? como se aguanta motito la estoy acariciando otra moto oh el mar hola que bonito el mar hacía mucho tiempo nooo mayo hacía mucho tiempo que no veía el mar mayo mira como se ve bonito una lancha mayo corre mayo hay que subirse a la lancha a la izquierda hay una lancha grandota a la lancha grandota voy a coger la moto de agua esta para llegar hasta allí mas rapido mira el agua como se ve chula se ve hermosa mira que bonita es el agua esta guapisima eh enserio vale me subo ostras se me sale la lancha uy 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 que peligro cuidado que no te sabes mover muy bien con la lancha yo fui a cursos para manejar lanchas ah si? vale ahi estamos me ahogo me ahogo ahi estamos sube mayo vamos mayo ahi estamos vamonos gira 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 rio rio te has pasado alguien alla atras si hay un naufrago hay un naufrago voy a girar voy a girar gira 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 corre corre gira gira hay un naufrago no un naufrago igual tengo mi arma por si las moscas a ver hola soldado esta usted bien estas bien vete un poquito mas a la izquierda para verlo soldado esta bien soldado se sube se sube si se sube mayo dale un tiro a la cabeza me esta dando mucho mas raro eh no dispara se acabo no hay soldado que va bueno creo que estaba un poco zombie yo creo vente para la izquierda viene la tormenta viene la tormenta mayo vente para la izquierda tonto estoy girando estoy girando vamos rios de muchos se estan yendo ya se estan yendo por el agua nadando porque tienen miedo mayo es que se estan yendo ya ellos tenemos que irnos tambien nosotros estoy yendo estoy yendo mira que eso queda a la izquierda vete a la izquierda hay como base mira a la izquierda es verdad una base que es eso que es esto no 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 ostras eres un tonto porque ya no podamos escapar teniamos que escapar por el mar y esto dios mira era como un bunker o algo mira que es esto esto es para atacar por el mar hay un bunker aqui no 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 se puede pasar mira me voy a subir encima a ver ah no puedo vamos al pueblo ese vente hay gente hay gente maya hay gente cuidado 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 que viene que viene para acá ¿Ves mayo lo ves? dispara por el 3, 2, 1, disparen muerto 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 vale 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 tiene que tener compañeros no ese murió de una rius ha muerto de una ha muerto de una ha muerto de una verdad a la derecha hay un tanque rius mira y si escapamos en el tanque en el tanque aquí a la derecha estoy yendo estoy yendo estoy yendo escúchame con el tanque podemos ganarle a todo el mundo corre corre me puedo subir si se puede subir mira no creo que no se puede que caca no se puede quiero escapar ya maldita sea quiero escapar madre 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 hay que tener cuidado con las hay que tener cuidado porque a lo mejor nos pueden disparar mira aquí hay unas trincheras a ver si hay más gente a ver si encontramos más gente viene la zona rius nos están encerrando a todos mayo quieren pillarnos eso que es eso de ahí es una moto eso es un tanque no es un tractor ese creo no funciona no funciona si terminamos con todos los policial podemos ganar mayo y salvarnos yo digo que si todos nos quieren atrapar si le matamos ganamos mayo la única opción era irnos por el agua pero ya no podemos ya no podemos irnos por el agua no vale alguna zona donde ir al medio al medio sigue el punto rojo la derecha por la derecha por aquí no no hasta ya quiero ya quiero ya quiero por arriba no hay no van a matar ahí tiene que estar todos los policías tiene que pensar me da igual mayo mayo no me escondería en donde no hay nada en mi marcador me pone que quedan dos policías dos policías somos dos tu y yo podemos contra ellos dos yo creo que si podemos conduce tu mayo yo apunto venga dale dale vamos allá como a mover una vuelta por acá por la derecha primero a ver si no hay nadie si no hay nadie es que están en la ciudad de la derecha del lugar a ver no hay nada de la derecha de la derecha de la derecha no me ha matado me ha matado mayo no es el bar de menos el marmerme no o no no los peores prisioneros del mundo mario el mundo tonto por tu culpa Gracias por ver el video.